Y que va a haber un día sin adultos en Bogotá de Mar ¿Qué van a hacer con los adultos? ¿Nos van a volver niños? ¿Nos van a volver niños o qué van a hacer con nosotros? No, como los niveles de seguridad en Bogotá son los más altos en Latinoamérica y prácticamente en el mundo Abro comillas, ironía La alcaldesa dice que le ha llegado una idea por parte de un grupo de niños Que le dijeron que ellos querían un día de solo niños en Bogotá Así que la idea es que se piense en eso, ha dicho la alcaldesa Abro comillas Bogotá tiene días sin carro, por ejemplo, queremos hacer un día sin adultos Un día en el que la ciudad lo manejen los niños y las niñas A mí me parece una idea extraordinaria y estamos trabajando en eso Era lo que nos faltaba ¿Usted dejaría ir a su hijo solo para que disfrute de Bogotá sin adultos? No, bueno, y empezando porque ¿quién conduce el vehículo? No, seguramente los niños también manejarán el SITP, los buses Sí, los camiones de bomberos Ay, por Dios, venga, no habrá otra cosa en qué pensar, de verdad Ya sin carne, ya sin adultos, bueno, eso es lo que tenemos por el camino Insisto, numeral día sin alcaldesa A ver si de pronto se logra Ese no, ese no lo logra Ese no lo logra Claudia Nayib Ay, Dios mío, con Claudia Nayib A ver lo que nos pidieron A ver, por ejemplo, cómo nos pidieron Una cosa que nos encanta Que estamos trabajando con la misión De educadores y de sabiduría ciudadana Y eso reconocer Que tal vez en muchos temas Los niños y niñas están infinitamente mejor preparados Que los adultos para enseñarnos Que así como tenemos un día sin carro De repente de Bogotá le iría mucho mejor Si un día tienen Un día sin adultos Un día en el que los niños y niñas de nuestra ciudad Salen a dedicarnos ellos a nosotros No siempre nosotros a ellos Vencieron solo dos temas Les pregunté a los niños Y les dije, me parece extraordinario Si esa es su propuesta Al Consejo de Política Social de la Alcaldía Nos la tomamos muy en serio Como todas Y vamos a ver cómo lo implementamos ¿En qué les gustaría educar a los adultos? ¿En qué les gustaría educar a sus papás? A sus propios maestros? Nos dijeron En tecnología Nos gustaría enseñarles A nuestros papás y a nuestros maestros Cómo usar la tecnología Cómo usar el celular Cómo aprovechar mejor el computador Que es una aplicación ¿En qué más? Nos gustaría enseñarles De medio ambiente De los arbolitos De cuidar los animalitos De por qué eso es tan importante Para el planeta que vamos a tener ¿Qué sabiduría o no? En promedio cualquier niño o niña De nuestra ciudad está de lejos Mejor preparado en esos dos temas Que nosotros Salir de la rutina Y creer que somos nosotros Los adultos Los que siempre vamos a educar A los niños y niñas Nos ayudaría mucho En muchos temas En esos dos Y quizás en muchos otros Estamos pensando Con Francesco Tonucci Y con demás Otros miembros De la misión de educadores Y de sabiduría ciudadana Cómo implementar eso Cómo darle Compartimos el propósito Pero cómo lo hacemos Cómo paramos un día A Bogotá Para que sean los niños y niñas Los que eduquen A los adultos Es un desafío logístico Divertido Pero lo vamos a asumir ¿Por qué traigo esa colación? Porque sin que suene a cajón Sino genuinamente Es bueno que siempre recordemos En este recinto Y fuera de él Que es mucho más Lo que nos suene Que es lo que nos separa Y que genuinamente Tal vez siempre Nos duelen más Las diferencias Con quienes Consideramos más cercanos Nos pasa a todos A mí por lo menos A uno le parece normal Tener diferencias Con quienes no están Cercanos a uno Después de eso No espera mucho ¿Cierto? Pero cuando tiene diferencias Con quien presume Que debería en principio Estar de acuerdo Eso le duele profundamente Eso lo irrita Yo entiendo ese sentimiento Créanme Lucho contra él Todos los días Pero también tenemos Que entender Que si nos dejamos Llevar Por esa legítima Sensación De incomodidad De estar en desacuerdo Con quien se supone Que deberíamos Estar de acuerdo Terminamos a veces Innecesariamente Causando Dolores E irritaciones Y tensiones Que podríamos Haber editado Y que podríamos Manejar de una manera Distinta Hoy es un día En el que la educación De Bogotá Ha ganado Por todos los costados En su infraestructura Como lo celebrábamos Esta mañana En el trabajo En el trabajo de sus niños Y niñas Para contribuir A construir El mejor plan De desarrollo posible En general Y en particular En la educación Y en este acuerdo Con los sindicatos Y organizaciones sindicales Y empleados públicos De nuestra Secretaría De Educación Nos honra Profundamente Firmar por primera vez Este acuerdo Nos honra Para cumplirlo Palabra por palabra Peso por peso Compromiso por compromiso Entiendo a Jarman Yanez Créeme Ha sido un año Muy duro Todos los ciudadanos Más inversiones En toda suerte De cosas En su bienestar Laboral En inversiones Públicas Que hay que hacer Pero este es justo El año En el que menos Tenemos Ese es el gran desafío Estas alcaldías Alternativas Y no alternativas Justo cuando Más necesidades Tiene nuestra población Es cuando menos Recursos públicos Tenemos Bogotá tuvo este año 26% de desempleo 7 puntos menos De crecimiento económico Billón y medio Menos de recaude No es un año fácil Eso no limita En nada Nuestros sueños Ni nuestros compromisos Pero si nuestro margen De inversión En este año Y en el siguiente No es falta Voluntad Literalmente Es una situación Que vamos a superar Ustedes no tengan La menor duda de eso De este año Tan duro Que nos puso la vida Vamos a salir Y vamos a salir Bien Y no solo Vamos a salir bien Vamos a salir Mejor Todos los Vamos a salir